La verdad que muy feliz primero de participar en estas jornadas en el marco del 32 aniversario del Museo del Hombre Chaqueño y en este marco las distintas propuestas porque ayer estuve acompañando en el Día del Hombre y la Mujer Afrodescendiente Argentinos Argentinas y estuve acompañando también en ese marco la actividad y hoy en esta charla más que interesante porque hoy justamente hemos discutido, hemos aportado a esta construcción con mirada colectiva de tener la posibilidad de plantear de qué manera intervienen las diversidades, cuando hablamos de diversidades de qué hablamos nosotros vivimos en una provincia que es muy diversa en términos culturales pero también en términos lingüísticos y también en términos espirituales y en ese sentido era importante poder abrir las puertas del museo que siempre se ven como espacios estancos a poder discutir estas miradas incorporando por supuesto la dimensión vinculada a la construcción de memoria colectiva hoy decíamos también que es fundamental la memoria no como una cuestión, como una parte de la historia que queda en el pasado sino un proceso en continuo crecimiento, en continuo transformación porque de eso depende también el futuro y el desarrollo de la identidad la identidad que es una identidad justamente múltiple y sobre todo en provincias como las nuestras que tenemos desde comunidades originarias, comunidades criollas, inmigrantes y esa es nuestra gran riqueza cultural hoy estamos hablando justamente de ampliar y abrir la mirada de los patrimonios en este caso las instituciones como el Museo del Hombre Chaqueño y poder generar estas tensiones que se van generando propias de los avances de la sociedad, de los movimientos también que dan las nuevas generaciones, así que acá dando por supuesto el debate aportando las ideas para poder construir de manera colectiva esta provincia que queremos creemos que tiene que ser una provincia diversa y tiene que ser una provincia absolutamente pluricultural, plurilingüe y plurispiritual